¿Qué es el reglamento del año 2014? Y en algunos casos con algunas correcciones que se han dado, ¿no? Y quizás ha sido pues un tema quizás complicado, ¿no? Para los colegas, no solamente los arqueólogos, sino también para todos los profesionales que realizan sus trámites en el marco de los procedimientos administrativos, ¿no? Como es el caso de la certificación de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Y la mayoría, pues, de los colegas o los profesionales ingenieros trabajan en ese ámbito, ¿no? Entonces, creo que es importante, quizás yo como profesional no tengo toda la razón de acuerdo al reglamento. Quizás nuestros amigos, los abogados, pueden interpretar, pues, de distinta manera, ¿no? La reglamentación que se tiene, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Bueno, quizás en cada, quizás en cada DDC que ustedes realizan los trámites, ¿no? Y hay una interpretación, porque el reglamento de intervenciones, pues, en algunos casos es ambiguo, ¿no? Y depende de la interpretación que puedan dar técnicamente, administrativamente y legalmente. Entonces, me gustaría que los que están en la sala puedan participar también. La participación puede ser activa para yo absorber también algunas dudas que tengan, quizás. Y ustedes también puedan ver algunas casuísticas que podamos conversar y resolver, ¿no? Porque de eso se trata este evento académico. No es que yo tenga la razón o yo soy el especialista que todo lo sabe. No, no es así porque la reglamentación es nueva y posiblemente todos lo hemos leído y todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacer, no? Entonces, quizás por la poca experiencia que tenga y el trabajo cotidiano que venimos realizando pueda absorber las dudas, ¿no? Entonces, para eso voy a compartir los PPTs. Quizás son algunos aspectos que el reglamento de intervenciones arqueológicas ha modificado, ¿no? O ha ampliado algunos procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver esos procedimientos para los posteriores clases y a ver, pues, netamente el tema del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. CIRAS, anteriormente, en el anterior reglamento era CIRAS, sin S, y igual el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Ahora lo han puesto PMA, ¿no? Y anteriormente era PMA, ¿no? Quizás por la confusión que existe durante el desarrollo de las obras, ¿no? Porque la mayoría de los ingenieros quizás lo confunden con el tema del plan de monitoreo ambiental. Entonces, ahí viene también el problema y eso ha sido el casuística que quizás la mayoría de las direcciones desconcentradas han hecho llegar a la sede central para que se pueda cambiar el tema del término, ¿no? Porque en la mayoría de las obras, pues, los profesionales mencionan, ¿no? El tema del PMA, ¿no? Como plan de monitoreo ambiental que se pueda ejecutar, ¿no? Y quizás les ha pasado también a ustedes, ¿no? Como profesionales, ¿no? Me avisan, por favor, ¿se puede verificar el PPT? Sí, arqueólogo, se puede visualizar. Gracias. Como ustedes saben, el curso es curso de especialización en gestión de certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRES, y plan de monitoreo arqueológico, ¿no? El famoso PMA de ahora, ¿no? El nuevo reglamento de intervenciones arqueológicas. Corre, por favor, el PPT. Me avisan si no corre para ver, por favor. Sí, 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 corre, sí, corre. Sí, gracias. Sí, como les indicaba, hoy día, como sesión número uno, vamos a ver más que nada un poco el tema teórico, quizás, ¿no? Algunos aspectos técnicos que se menciona en el reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Que ha sido aprobado, pues, mediante decreto supremo el 011-2022, ¿no? Del 22 de noviembre del año 2022. Entonces, en este, este es un reglamento nuevo, el anterior ha sido, pues, desde el año 2014, casi ocho años, siete años, con lo que se ha trabajado, ¿no? Entonces, a través de la aprobación del reglamento de intervenciones arqueológicas, también el Ministerio de Cultura tiene, pues, el tema administrativo de reformular el TUPA, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos. Entonces, por eso es que la mayoría de las intervenciones que están estipuladas en este reglamento a la fecha no se están efectuando el cobro, ¿no? Entonces, y eso ha sido también un poco complicado, ¿no? El tema, por ejemplo, las disposiciones complementarias de este reglamento indica, pues, que todo procedimiento que haya iniciado con la anterior norma tiene que cumplirla con ella, ¿no? Entonces, había diversas interpretaciones, por ejemplo, el tema del cobro de TUPA, por ejemplo, para los informes finales, ¿no? De los planes de monitoreo arqueológico. Y también a través de una resolución ministerial con fecha 13 de enero ha sido derogado también o eliminado del TUPA, ¿no? Esos procedimientos de cobro de informes finales, porque en el nuevo reglamento vamos a ver, pues, que ya no existe el famoso informe final, ¿no? Si no, ya el informe de resultados o algo así, ¿no? Entonces, eso ya cambia, pues, totalmente el tema convencional que se venía manejando con los informes finales de las intervenciones arqueológicas, ¿no? Porque anteriormente con el reglamento del año 2014 se presentaba, pues, el informe final. Y ahora va a ser un informe de resultados, ¿no? Cuando las intervenciones son, digamos, prolongados, va a ser, pues, informes parciales o de avance, algo por el estilo, ¿no? Y eso está en proceso, todavía se tiene que reglamentar, porque como nos indica el reglamento en su aprobación, da, pues, toda la potestad administrativa al Ministerio de Cultura, a las direcciones de línea, para que puedan reglamentar estos aspectos técnicos administrativos, para que no haya, pues, estas interpretaciones quizás antojadizas que podamos tener, ¿no? De acuerdo a nuestro conocimiento y eso genera, pues, quizás controversias, ¿no? Del tema interpretativo que uno como personal técnico puede interpretar o también el personal legal puede interpretar, ¿no? Porque a eso conlleva, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, pues, algunos aspectos que nos apoyan, ¿no? Como entidad y también apoya a los colegas, al personal que efectúa, pues, este trabajo, ¿no? Personal profesional, arqueólogo, ingeniero, abogados, que puedan realizar, ¿no? Porque dentro de esto tenemos, pues, el tema de la titularidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, este reglamento en algunos aspectos ha modificado, ¿no? Esa disyuntiva que había en el anterior reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema que aquí ya nos indica, ¿no? No se puede autorizar, por ejemplo, vías de regularización ninguna de las intervenciones arqueológicas, ya sea PEA, proyecto de rescate o plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Entonces, cuando esté iniciando o culminando acciones, no se pueden regularizar, ¿no? Estas intervenciones arqueológicas, entonces, este, estos ítems ya son claros, ¿no? Están ya estipulados en el nuevo reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Igual, el tema, por ejemplo, ¿no? El tema de las incorporaciones, por ejemplo, en el anterior reglamento no estaba estipulado. Entonces, las, estas incorporaciones en algunos casos te autorizaban y en otros casos no te autorizaban porque no estaba en el reglamento de intervenciones arqueológicas. Entonces, cuando no está ni en el Tupa o en el reglamento, no se puede autorizar, ¿no? No sé si recuerdan, el año 2021 salió una, una resolución ministerial expresa, ¿no? Indicando que hasta el 31 de diciembre, a razón de la pandemia, todo esto ha salido, pues, ¿no? Que se autorice el tema de, de la incorporación de nuevas áreas, ¿no? A la ejecución del plan de monitoreo arqueológico, en este caso, por ejemplo, cuando uno está ejecutando un proyecto y hay problemas sociales que el trazo del proyecto no puede pasar por el, por el área de, de una propiedad y se niega, pues, que pase. Entonces, lo que se tiene que hacer es modificar, hacer un variante, entre otros, y para ello se tiene que solicitar, pues, el CIRA, ¿no? Entonces, una vez en la etapa de ejecución, incorporar, ¿no? Entonces, y ello ya en, en este nuevo reglamento sí está explícito, ¿no? Dice, cuando por la naturaleza de la intervención arqueológica se requiere ampliar su ámbito de ejecución, el administrado puede solicitar la incorporación de nuevas áreas, ¿no? Que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo. Entonces, ahí ya está también explícito en este reglamento, ¿no? Entonces, ya queda potestad de los evaluadores, pues, que puedan autorizar las incorporaciones de áreas, ¿no? Porque ha estado teniendo ese, ese disyuntiva porque esa norma expresa que se había sacado hasta el 31 de diciembre del 2021 caducó, pues, ¿no? Y el 2022 ya no estaba vigente, ¿no? Entonces, no se podía autorizar, por ejemplo, el tema de estas incorporaciones, ¿no? Pero ahora, con esta nueva reglamentación, sí, queda explícito eso, por ejemplo. El tema, por ejemplo, en el anterior reglamento de intervenciones arqueológicas, cuando se encontraba material arqueológico, no, no se efectuaba el pago de almacenamiento, está gratuito, pero en este reglamento indica que se debe contemplar el pago del almacenamiento. Entonces, quizás estamos volviendo, pues, al reglamento del año 2004, ¿no? Que indicaba que se debía pagar el tema de almacenamiento de material cultural, ¿no? Entonces, y en ello, pues, una vez que salga el Tupa del Ministerio de Cultura, los colegas que presentan, si encuentran evidencias arqueológicas en el marco de las intervenciones arqueológicas, valga la redundancia, en el caso de PMAs, por ejemplo, porque este, más que nada, para PIAs, PEAs, en esos casos, pues, es casi seguro que vas a tener material cultural, pero en el caso de planes de monitoreo arqueológico, pues, es en pocos proyectos se encuentran, ¿no? En la mayoría no hay, pues, muchas evidencias, ¿no? Entonces, en este caso, tienen que contemplar ello, ¿no? El tema del pago, porque va a ser un requisito para que pueda aprobar el informe de resultados de la intervención arqueológica, ¿no? Entonces, en este caso, se vuelve a ello, ¿no? Igual va a ser para el caso de supervisiones, por ejemplo, está contemplado, vamos a ver más adelante ello, el pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes del 2014, ustedes recordarán a los colegas arqueólogos, con el RIA del... No sé si puede apoyarme alguien con los que está levantando la mano, normal, pueden preguntar, por favor, para ir absolviendo, para no esperar la última, al final, no sé cómo se maneja ese tema. Por favor, los de Uriápolis. Sí, está bien, estimado. Ajá, entonces... Los que quieren participar, pueden levantar la manito, ¿no? Y se les activan. Sí, creo que había levantado la mano. Ya, sí. Si quieren hacer consulta, levantan la mano y nosotros les vamos a ceder la palabra. Listo. Entonces, ahí viene, ¿no? El tema del pago, ¿no? Entonces, se tiene que acreditar, pero por ahora no se sabe ciencia cierta cuando sale el reglamento, el tupa del ministerio, puede salir mañana o puede salir a un mes, no se sabe, eso es cuestión del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero una vez que salga el tupa, se tiene que cumplir con todos los procedimientos. Y otra de las consignaciones que se pone también es para, por ejemplo, cuando se emiten documentaciones en los gobiernos locales, ¿no? Porque anteriormente un gobierno local podía autorizar, ¿no? Por ejemplo, no se tiene muchos casos que autorizan licencias de construcción para antenas, por ejemplo, en sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para que puedan dar ordenanzas, resoluciones, acuerdos, reglamentos emitidos por los gobiernos que tengan implicancia en bienes de patrimonio cultural, tienen que tener una opinión previa, favorable del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, y dice, pues, que serán nulos de pleno derecho, ¿no? Entonces, esto también es un punto importante, ¿no? Para que los gobiernos locales, tanto distritales, provinciales, cuando generen alguna norma que tenga que ver con patrimonio cultural, puedan tener opinión de la entidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso también nos apoya, ¿no? A todos los profesionales. Bueno, esos son algunos temas. Dentro de la clasificación está también el tema de clasificación de los bienes inmuebles. No vamos a ahondar en este tema, la mayoría, quizás, los colegas saben, pero en este caso se ha aumentado el ítem 4, por ejemplo. En el anterior reglamento estaba sitio arqueológico, complejo arqueológico. Creo que quiere hablar el señor Gonzalo Mateo. No sé si puede... Sí, por favor, Gonzalo, para hacer consulta también para todos los participantes, levantar la manito también, activar su cámara. Sí, y se le va a seguir la palabra. Adelante, estimado Gonzalo Mateo Alor. Puede activar. A ver, buenas noches con todos. Un saludo fraterno para todos y bienvenidos a todos los compañeros y gracias por permitirme hacer una consulta. La consulta es la siguiente. Hay un sector del distrito de aquí en donde vivo que tiene una resolución del Instituto Nacional de Cultura de hace 10 años atrás, donde lo declara como zona arqueológica, pero de las cuales dentro de la resolución especifica que dentro de los planos hay un área demarcada donde se han encontrado hallazgos de restos arqueológicos y también en la otra hoja de plano marca todo lo que se llama una zona de impacto arqueológico o amortiguamiento. Ahora, han pasado más de 10, 15 años y la población está sentada ya en todo ese sector y no se le puede, no tienen ningún servicio de agua, desagüe, no tienen ninguno hasta que no tengan la autorización de su CIRA. Entonces, yo tengo una premisa y quiero que usted me lo aclare. Toda la población que está sentada en la zona de impacto o amortiguamiento arqueológico donde no hay restos encontrados, ¿cómo se puede hacer para que, administrativamente, para que estos señores que están en esa área puedan desligarse o desmembrarse de ese plano que saca el Instituto Nacional de Cultura y poder tener y obtener su saneamiento físico legal? ¿Hay algún reglamento o procedimiento, estimado arqueólogo? Bueno, hay una normativa que ha sacado el año pasado, el 2022, el Ministerio de Cultura para que se pueda autorizar intervenciones en áreas urbanas que se superpongan a sitios arqueológicos, para que puedan efectuar saneamiento, agua potable y entre otros. Entonces, hay una normativa. Tendríamos que ver ese tema. Ya eso es un tema aparte del tema que estamos tocando porque hay una reglamentación, sí, expresa netamente para sitios de esa naturaleza, que se han asentado dentro del sitio y puedan obtener el saneamiento básico y entre otros. Y para ello tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, los compromisos que tiene que tener la entidad que va a ejecutar el proyecto, que va a ser autorizado, para que pueda mitigar todos los impactos que pueda tener ese proyecto. Ese es uno que tiene ya una norma expresa y el otro es el proyecto de evaluación arqueológica, que se pueda realizar para que se pueda dar viabilidad a los proyectos. Entonces, de esa manera se han hecho en distintas áreas del país saneamiento básico dentro de sitios que se han acentuado en superposición a sitios arqueológicos. Nosotros aquí en Punín creo que tenemos Tarmatambo, uno de ellos que tiene acentuado el mismo centro volado, está acentuado en el centro administrativo inca de Tarmatambo. Se ha autorizado un proyecto de evaluación arqueológica para que se pueda generar el proyecto de inversión pública y no dejar sin ese proyecto a la población. Listo, estimado Ronald, también aclarar una parte a los estudiantes. Son total seis clases. Tenemos programado, por algo se les ha enviado, cuando pidieron información, el temario. Tenemos programado una sesión con su temática, así que las preguntas referentes al tema que estamos avanzando. También hay pedido por el chat, dicen que al final de la clase para no llegar a esto. Entonces, ¿podemos avanzar y al finalizar? Sí, está bien. Al final de la clase, para recalcar las preguntas, por favor, que sean del tema, creo que en el último clase tenemos el tema de delimitaciones, el tema de protección profesional de sitios arqueológicos. Entonces, para no irnos, porque el día jueves tenemos netamente ciras. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que quiero es que se entienda el tema del reglamento, porque la mayoría de las intervenciones o solicitudes se atienden con el reglamento a nivel nacional. Este reglamento es general para todos. Entonces, si hay alguna consulta sobre este tema, podemos ver, porque hay una disyuntiva en ese tema. Se han cambiado en algunos casos los procedimientos que anteriormente se tenían. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de renovaciones, ampliaciones, se tienen eso. Entonces, en este caso, en el artículo 5.6, se ha aumentado, por ejemplo, reservas y parques arqueológicos. En el anterior reglamento teníamos solamente tres que eran sitio arqueológico, complejo arqueológico monumental y los paisajes arqueológicos. Pero estos reservas y parques arqueológicos, en su mayoría, pocas regiones lo tienen. Y eso está también en el reglamento. Ellos nos apoyan también. Bueno, el artículo 2, ya entrando al tema, algunos temas que vamos a ver, son las modalidades de las intervenciones arqueológicas. Entonces, en este caso, igual en el reglamento se ha separado en dos aspectos. Uno, el tema de intervenciones arqueológicas con fines de investigación, conservación y puesta en valor. Son, en su mayoría, relacionados a investigaciones que generan datos científicos y todo ello, ¿no? Y la mayoría, pues, en este caso, está relacionado a los profesionales en arqueología, tanto nacionales y extranjeros que hacen, pues, investigaciones arqueológicas, ¿no? Con fines científicos. Y en ese sentido, esos son los tres proyectos que se han incorporado, ¿no? Yo diría dos de ellos, ¿no? Porque el otro, el tercero, proyectos arqueológicos de emergencia, son, más que nada, proyectos relacionados casi con fines preventivos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de emergencia te puede autorizar hasta seis meses y puedas realizar, pues, acciones preventivas como apuntalamiento, reintegro de caos, cambio de caos, de techos, reintegro de morteros y entre otros, ¿no? Entonces, ese se fue techado de sitios arqueológicos y eso está relacionado, pues, más con fines preventivos que un tema, quizás, relacionado a investigación, claro, es parte de la conservación preventiva que se pueda realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los apuntalamientos, ¿no? Que se realizan en sitios arqueológicos para prevenir, pues, los colapsos, ¿no? Entonces, el otro, sí, el tema de las intervenciones arqueológicas con fines preventivos, netamente están relacionados a proyectos de evaluación arqueológica, ¿no? El tema de proyectos de rescate arqueológico y los planes de monitoreo arqueológico. Entonces, en este caso, los temas más importantes que ahora nos atañen a la mayoría de los profesionales es el tema del PEMEAR y PEA, ¿no? Porque en el nuevo reglamento se ha considerado, pues, para obtención del CIRA se tiene que realizar PEA, ¿no? a través de, ya, de un, de un área superior al tope que han puesto, ¿no? Entonces, a través de un PEA se tiene que realizar, pues, o solicitar el CIRA. Entonces, esos son los modalidades de intervenciones arqueológicas que se tienen, ¿no? Dentro del reglamento de intervenciones. Entonces, de la anterior reglamentación que se tenía del 2014 están casi todos, pero se ha quitado uno, acciones arqueológicas de emergencia. Por ejemplo, eso permitía, ¿no? Quizás salvaguardar algunos sitios, ¿no? A través de acciones arqueológicas de emergencia y ella indicaba, pues, que esto era cuando la afectación estaba en curso, ¿no? Entonces, eso se ha quitado en el nuevo reglamento. Ya no están, las acciones arqueológicas de emergencia. El tema del proyecto de evaluación arqueológica, vamos a ver algunos aspectos que ahora atañen, ¿no? A todos, ¿no? Porque pasaba anteriormente en el anterior reglamento, solamente se solicitaba PEA en dos aspectos, ¿no? En el ítem 2 y en el ítem 3. Cuando cuando se desestimaba un CIRA y se recomendaba que se haga, pues, un proyecto de evaluación para que se pueda continuar con el proyecto, ¿no? Y el tema solicitud del administrado, ¿no? cuando son mineras y entre otros hacían, pues, estos procedimientos, ¿no? Pero ahora en este nuevo reglamento del decreto supremo 011 se ha incorporado, pues, para áreas mayores a 30 hectáreas y distancias o longitudes mayores a 20 kilómetros se tiene que realizar el proyecto de evaluación arqueológica. ¿Qué quiere decir ello? Es que, por ejemplo, si tienes un proyecto de 32, 33 hectáreas, quieres solicitar CIRA, anteriormente tú pagabas tu TUPA de acuerdo al rango, ¿no? de 0 a 10, de 10 a 25, 25 a 50, 50, 100, pagabas tu TUPA y presentabas, pues, digamos, para 100 hectáreas, ¿no? tu CIRA, pero ahora no, tienes que presentar un proyecto de evaluación arqueológica para ir a través de ese proyecto de evaluación arqueológica obtienes tu certificación, pero eso no te dan, pues, automáticamente tu certificación, te saca, sale tu resolución del proyecto de aprobación o del informe de resultados, con ello presentas recién el expediente de la certificación, entonces, este es un camino más largo para obtener el CIRA, ¿no? para proyectos de inversión pública y privada, entonces, eso se ha incorporado, ¿no? Entonces, ahora se está haciendo eso, ¿no? Hay proyectos que están ingresando de 30, 40 kilómetros, lamentablemente no se puede emitir el CIRA, porque tienen que hacer el proyecto de evaluación arqueológica, entonces, dentro de ello, dentro de la reglamentación que también indica, ¿no? que es un proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? son pues actividades que se tienen que realizar, ¿no? Excavaciones restringidas de acuerdo a la guía que se tiene, ¿no? Hay una guía que ha sacado el Ministerio de Cultura para que se pueda evaluar, pues, dependiendo de la extensión del proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a determinar tus unidades de excavaciones restringidas, ¿no? Por ejemplo, si son mayores o menores a 5 hectáreas o mayores a 5 hectáreas, ¿no? ¿Cómo realizas tu evaluación, ¿no? Entonces, en ese guía, pues, está todos los pasos, ¿no? Por ejemplo, si son menores a 5 hectáreas, puedes realizar, pues, tus unidades de excavación a cada 20 metros dentro del área para que puedas evaluar y aparte de esa evaluación tienes que realizar, pues, excavaciones con fines de potencialidad, de descarte y de muestreo, ¿no? Entonces, y también con fines de delimitación. Entonces, pero en este caso, cuando uno solicita un PEA para obtención del CIRA, igual, ¿no? Anteriormente, cuando había una evidencia arqueológica que se superponía a un proyecto y te desestimaban el CIRA, tú presentabas tu proyecto de evaluación arqueológica para que puedas delimitar. Pero en este caso, cuando es mayor a 30 kilómetros o 30 hectáreas y 20 kilómetros, tú tienes que presentar, pues, para que solicites el CIRA, ¿no? Entonces, quizás a veces no sabes si hay, en ese trazo que tienes, si hay evidencias o no hay evidencias. A veces otros presentan su certificación así nada más, ¿no? Sin ir al campo. Otros sí van al campo y presentan, ya, viendo que no hay nada, ¿no? Pero en este caso, igual, haya o no haya evidencias mayor a 30 y 20, se tiene que presentar el proyecto de evaluación arqueológica. Entonces, dentro del artículo 23 del RIA indica en qué casos no se puede autorizar un proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? Aquí nos indica en áreas delimitadas de bienes intangibles prehispánicos, ¿no? Aprobadas con acto resolutivo, o sea, cuando ya hay un polígono delimitado, aprobado, a través de un acto resolutivo, ¿no? En este caso, a través de un, de una resolución viceministerial que se aprueba, pues, las delimitaciones de sitios arqueológicos, ¿no? Igual, en sitios arqueológicos o bienes inmuebles prehispánicos de alto potencial arqueológico, ¿no? Y sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Y áreas arqueológicas ocupadas de manera ilegal y informal. Entonces, en esos casos no se puede autorizar el, el proyecto de evaluación arqueológica. Excepcionalmente se pueden autorizar, ¿no? En, en bienes intangibles prehispánicos con planos de delimitación aprobado que requieran actualización catastral previa opinión favorable del, de la dirección de catástrofe físico-legal o de las DDC. En este caso, lo que hacía la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si, en una delimitación que ha, que ha hecho el Instituto Nacional de Cultura o ha declarado como patrimonio cultural, cultural, porque la mayoría de los casos en el año 2000 se han declarado patrimonio cultural de la nación en diversos sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, se hacía, pues, un punto concéntrico y se iba y se declaraba como patrimonio, ¿no? Entonces, pero desde esa fecha, pues, como decía el señor que preguntó, se han asentado en sitios arqueológicos, entonces, en este caso, para poder ver el real dimensión del sitio, se puede hacer el proyecto de evaluación arqueológica. Otro es en bienes inmuebles prehispánicos con planos de delimitación a nivel de propuesta, ¿no? En este caso, la mayoría de los sitios arqueológicos, pues, tienen propuestas de delimitación. Si ustedes han visto en SIGDA, por ejemplo, los polígonos hay de distintos colores, entonces, hay uno que son colores azul o turquesa que se ven, Esos son, por ejemplo, los sitios que ya están con acto resolutivo, ¿no? Aprobados, esos polígonos azules o color turquesa que se puedan ver en el SIGDA. Los colores polígonos en color amarillo que se ven en el SIGDA, esos son los sitios con propuestas de delimitación que están quizás en búsqueda de antecedentes catastrales y entre otros aspectos que tienen para su saneamiento físico-legal, ¿no? Lo vamos a ver eso el día de la última clase, ¿no? Y el otro que están en polígonos rojos en SIGDA, esos son los sitios con protecciones provisionales, entonces, todos esos en estos casos se pueden autorizar, ¿no? En la categorización, cuando sea necesario, por ejemplo, la gestión de protección del sitio, pero tiene que siempre ir con opinión favorable de la gestión de monumentos o de las direcciones desconcentradas. En esta guía está todo lo que les indicaba, ¿no? En el guía de excavaciones para proyectos de evaluación arqueológica, ¿no? En la resolución viceministerial 063-2021, ¿no? Entonces, en este guía se ha aprobado pues todos los aspectos técnicos, administrativos, tanto para el trabajo de campo, para la delimitación, para el muestreo, para el descarte, para generar el potencial y también realizar la gradualidad del potencial si es medio, alto, bajo, en qué casos me permite, por ejemplo, realizar un proyecto de rescate, en qué casos no puedo realizar. Entonces, ello está en este guía, ¿no? Relacionado, eso ha salido del año 2021, ¿no? Entonces, con ello se está trabajando para los proyectos de evaluación arqueológica. Entonces, en este caso para los proyectos de evaluación arqueológica que puedan presentar para áreas mayores a 20 kilómetros o áreas mayores a 30 hectáreas, tienen que cumplir con todos esos procedimientos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la normativa es clara, ¿no? y a veces los colegas que siguen presentando, por ejemplo, las intervenciones, siguen presentando todavía las declaraciones o las cartas de compromiso. Entonces, en ese sentido, en este reglamento de intervenciones pide una declaración jurada, hay que tener en cuenta eso. Entonces, quizás aquí están nuestros amigos abogados, una declaración jurada, pues, es un documento que, mediante el cual uno presenta, pues, no que toda la información que se está consignando sean reales, porque una carta de compromiso no es igual a una declaración jurada, porque a veces le ponen otros datos, entonces, por eso se pide ahora en todas las intervenciones arqueológicas ya no cartas de compromiso. Sino declaraciones juradas. Entonces, estas declaraciones juradas, si son falsas, pues, tienen consecuencias legales, ¿no? De acuerdo a los procedimientos administrativos generales. Por eso es lo que se pide la declaración jurada. Igual que los titulares de las intervenciones puedan presentar también toda la información requerida, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener cuidado al momento de presentar. su documentación, carta o sus declaraciones juradas de no afectación del patrimonio, de compromiso de financiamiento y asimismo tienen que presentar la documentación legal. Igual para todos, ¿no? En el caso de los TMAs que nos toca el próximo martes o el jueves, vamos a ver esos temas, por ejemplo, ¿no? para que no confundan las cartas de compromiso que estipulaba en el anterior reglamento de intervenciones y ahora ya lo han cambiado por una declaración jurada. Entonces, hay que tener cuidado en esos aspectos. Entonces, igual el tema para la información que tiene que tener pues el proyecto, ¿no? El nombre del P, ubicación, extensión, cuadro de datos técnicos, metodología de campo y gabinete, descripción técnica resumida, personal del proyecto y cronograma y presupuesto para el proyecto. Entonces, igual todo eso se tiene que presentar, pues, ¿no? Todo ello es presentado pues en la sede central, ¿no? No se presenta en las direcciones desconcentradas, ¿no? La única dirección que atiende proyectos de evaluación arqueológica es la dirección de calificación de intervenciones arqueológicas de la sede central. Entonces, ustedes quieren obtener SIDA mayor a 20 kilómetros y mayor a 30 hectáreas tienen que presentar su PEA en línea. Entonces, eso es lo que indica el nuevo reglamento de intervenciones. Igual el tema del plano de acuerdo a los formatos que tiene aprobado el Ministerio de Cultura, pues, ¿no? Con los guías que se tienen. Vamos a ver el tema de algunos aspectos que están en el reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Y esto va para todas las intervenciones, ya sea SIDAs, PMAs, PEA, PIA, rescate, todas las intervenciones del tema de autorización y titularidad, ¿no? La titularidad son las personas jurídicas, ¿no? Entonces, no hay que confundir porque en algunos casos, por ejemplo, firman las cartas de compromiso de no afectación y compromiso económico, por ejemplo, consultoras en arqueología. Ellos no son titulares del proyecto. Los que tienen que firmar son los titulares del proyecto que están ejecutando. La consultora, el arqueólogo, son parte de ese proyecto, pero el titular es la entidad que financia el proyecto o que está ejecutando, ¿no? Por ejemplo, puede ser un consorcio, puede ser un gobierno local, puede ser una empresa ya sea IRL, SAC, S.A., y entre otros tipos de empresas que puedan haber y los consorciados. La titularidad son ellos, porque había casos que firmaban cartas de compromiso económico, consultoras en arqueología, pero eso no es el que va a financiar el proyecto de la consultora en arqueología. Más bien, a la consultora le paga el proyecto por ese servicio que está haciendo. Entonces, hay que tener cuidado en ese tema porque por eso es la titularidad, se autoriza la titularidad y en el reglamento cuando hay afectaciones o algo, los responsables son tanto el titular del proyecto y el profesional. Entonces, son, tienen pues responsabilidades compartidas, lo dice el reglamento de intervenciones arqueológicas. Entonces, hay que tener cuidado en ese tema. Entonces, el titular es la persona jurídica. Entonces, tiene que, ¿cómo lo demuestra? Tiene que presentar una vigencia de poder en caso de empresa o cuando son, por ejemplo, pueden firmar como titulares del proyecto el alcalde de un gobierno local, el gerente municipal, el gerente de infraestructura, pero tiene que adjuntar pues el documento que lo demuestre como tal. Entonces, si es gerente, tendrá pues una resolución de alcaldía que lo que le consigne el cargo, tiene que ser firmado por eso. Entonces, no hay que confundir ese tema de titularidad y autorización. La autorización se da tanto al titular que es la la empresa o persona jurídica y el profesional a cargo, el director de la intervención arqueológica. Entonces, hay que tener cuidado en ese tema. Eso es explícito en este reglamento. Igual, cuando quieran hacer intervenciones arqueológicas en bienes y muebles prehispánicos administrados por el Ministerio de Cultura, anteriormente, en el anterior reglamento no estaba esto, ahora sí está, tiene que tener opinión favorable del director o del responsable de ese monumento arqueológico. Entonces, si quiere, por ejemplo, hacer una investigación arqueológica, digamos, en un sitio administrado por el Ministerio y que tiene, pues, el director del sitio, él tiene que dar la autorización o opinión técnica, ¿no? Más que nada la opinión técnica para que pueda ser autorizado. Entonces, esto lo han consignado también en este reglamento. En el anterior no estaba esta opción también. El caso de las improcedencias ya son casi las mismas del anterior reglamento, ¿no? No haber entregado el informe de resultados o el informe final pasados los seis meses, no acreditar la devolución de colecciones o no entregar material cultural de los proyectos de intervenciones arqueológicas, encontrarse sancionados por el Ministerio de Cultura por infracciones y haber sido condenado por delito en esos casos es improcedencia. Pero hay otros temas que son dentro del reglamento, están también el desistimiento, la denegatoria, entre otros. El tema de la calificación de las intervenciones arqueológicas no ha cambiado mucho, es lo mismo, se puede hacer una observación de una intervención arqueológica, se le da diez días hábiles, presenta la subsanación de observaciones arqueológicas y se puede reiterar esas observaciones, ¿no? Por otros diez días hábiles más, si no ha subsanado, pero ya queda criterio de la administración. Entonces, ahí nos dice, ¿no? Si las observaciones persisten, se mantiene la facultad de la administración de requerir única y exclusivamente la subsanación de las observaciones, ¿no? Adicionándolo diez días hábiles, más. Entonces, y si en ese caso no subsana, en esa segunda reiteración no subsana, ya procede, pues, el desistimiento, ¿no? La declaratoria de desistimiento de esa solicitud, ya sea CIR, PNA, P, PIA, en todas las intervenciones arqueológicas que están normadas en este reglamento. Entonces, y aquí nos indica también lo que está subrayado, ¿no? En ningún caso se puede realizar nuevas observaciones. Entonces, si en la primera observación te observan cinco ítems, en el reiterativo tiene que ser lo mismo, casi el mismo informe, no te pueden sacar otra observación. Dice bien claro, en ningún caso se puede realizar nuevas observaciones. Entonces, ese es explícito también en el artículo seis, ¿no? Del reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Entonces, cuando está observado, el procedimiento administrativo, pues, queda suspendido, ¿no? Del conteo de plazos para los silencios administrativos, ya sea positivo o negativo, que lo han puesto ahora, que lo vamos a ver más adelante. igual el desistimiento o renuncia de la solicitud, el titular puede desistir de la solicitud antes de que sea autorizado mediante acto resolutivo, el administrado puede desistir. Cuando ya está autorizado, puede reiniciar de la intervención arqueológica, pero nos dice el titular puede renunciar de la autorización concedida a su favor siempre y cuando se acredite que la intervención arqueológica no fue ejecutada. O sea, cuando no fue ejecutada, puede renunciar y eso, ¿cómo se hace? Se tiene que ver, pues, mediante una inspección, ¿no? Que vaya, el arqueólogo va a la obra, una vez que finalice el procedimiento y se concluye ese procedimiento para que no presente pues el informe de resultado, ¿no? Pero a veces cuando renuncian, cuando se está ejecutando, a veces renuncian, ¿no? Y el tema es que no se puede aceptar la renuncia automáticamente, porque como ustedes saben, en el sistema de gestión del PMA 2.0 está en la aprobación se pone el cronograma, entonces, si te aprueban una intervención arqueológica, digamos, de por dos meses, enero, febrero, y tú renuncias fines de enero, entonces, para que te liberen la firma, tiene que presentar cambio de director, el titular de la intervención, entonces, eso tienen que exigir también como profesionales, ustedes, que quieran renunciar, automáticamente, el titular de la intervención tiene que solicitar cambio de director, a través de ese cambio de director, se libera la firma, si no hay cambio de director, no se puede liberar, aunque sea renunciar, porque está en proceso de ejecución, entonces, cuando no fue ejecutado, sí, pues, no renuncias y el arqueólogo va a campo y verifica que no se ha ejecutado y se concluye el procedimiento por la no ejecución del proyecto. Otro es el tema de la vigencia, entonces, en este caso, la vigencia, en el caso de PIA, PEA, proyecto de rescate arqueológico, es de un año, expresamente lo indica, y el caso de los proyectos o programas de investigación arqueológica, de dos a cinco años, y el caso de planes de monitoreo arqueológico, sí están sujetos al cronograma de remoción de tierras, ¿no? Entonces, si yo quiero presentar, por ejemplo, por un año, dos años, tres años, normal, se te autoriza. Por ejemplo, habían casos que con proyectos mineros han solicitado por cinco años, se les ha autorizado, porque la norma dice en función al cronograma de ejecución de su obra, si ese proyecto o esa exploración minera tiene para ejecutar cinco años, se presentan cinco años y se autoriza, no hay tope, pero en la autorización se solicita pues que presente un cronograma quizás semestral, o para que puedan cumplir, ¿no? Y las supervisiones también, vamos a ver más adelante. Entonces, y estos plazos, por ejemplo, en el caso de planes de monitoreo, sí, pues, tienen, puedes solicitar ampliación y renovación, en este caso. En el anterior era primero la renovación y luego la ampliación, ahora es al revés, primero ampliación y luego renovación, vamos a ver eso también, eso está generando confusión también en mis colegas al momento de presentar si presentan ampliación o renovación. Entonces, el plazo máximo, por ejemplo, a un PEA es 180 días calendarios, ¿no? Entonces, para un proyecto de emergencia, 180 días calendarios, no tiene ampliación, no tiene renovación, por ejemplo, en ese caso, entonces, como se indica ahí, en el artículo 30 lo vamos a ver, ese tema. El tema de la suspensión, también en el anterior reglamento no estaba estipulado y no se podía autorizar la suspensión, no sé que a la mayoría de los colegas les ha pasado, ¿no? que no les han aceptado la solicitud de suspensión, porque no estaba estipulado en el reglamento de intervenciones arqueológicas del 2014, pero en esta sí, ¿no? Te indica que tienes que, puedes solicitar la suspensión de una intervención arqueológica por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, esto tiene que tiene que sustentar el titular del proyecto, pues, en este caso, por ejemplo, pueden sustentar con paralización de obras, ¿no? Entonces, hay un acta de paralización de obra entre la entidad ejecutante y la entidad contratante, o el supervisor, se escribe en un acta de paralización de obra de 45 días, de 60 días, de 30 días, ¿no? Entonces, con eso se presenta, pues, para que pueda ser autorizado esta suspensión en el ministerio, ¿no? Entonces, seguramente este ítem, este tema, va a ser reglamentado también por el Ministerio de Cultura porque cómo suspendemos el tema de los plazos en el sistema de gestión del plan de monitoreo arqueológico, por ejemplo, que se trabaja, entonces, eso, eso se está, se tiene que trabajar también en ello, Para que pueda consignarse, pues, si yo tengo, digamos, un proyecto autorizado de enero hasta mayo, cinco meses, digamos, y me suspenden en febrero por las lluvias, uno, pueden suspender también por un tema de reformulación del expediente, esos casos hay, no es un caso fortito porque quizás un trazo de un, de un, del proyecto pasaba por un terreno y el dueño ya no quiere, por ejemplo, o ha subido o quiere cobrar sumas altas por el tema del, del, del servidumbre, Derecho de servidumbre y entonces, pero el proyecto no tiene, entonces, tiene que, pues, suspender para que pueda reformular el proyecto, entonces, ese es un caso fortuito, por ejemplo, de fuerza mayor porque me está impidiendo que, que se continúe con la ejecución, porque en ese caso se puede suspender y eso, ahí dice, el plazo de suspensión es evaluado y determinado por la operidad competente y está sujeto a la, a la duración del caso fortuito y de fuerza mayor, entonces, por eso, tiene que, el documento que sustenten tiene que tener la fecha, exacto, desde cuándo hasta cuándo voy a suspender, sino, cómo evalúan, pues, en, en las direcciones desconcentradas, en las sedes centradas, entonces, tiene que tener, por eso dice, tiene que estar sujeto a eso, si yo pongo 45 días, tendré que poner de tal día a tal día, no puedo poner genérico 45 días, porque, puedo pensar 45 días después de un mes, dos meses, tiene que ser también explícito, esos, esos documentos, la dirección y la participación, ya, aquí, es, también, el tema, que, los colegas, siguen, todavía, firmando, con el famoso RNA, ya, no está, admitido, el RNA, para poder firmar, las intervenciones arqueológicas, por eso dice, bien claro, por un profesional, en arqueología, debidamente, colegiado y habilidad, en el anterior reglamento, así decía, explícitamente, con registro nacional de arqueólogos, entonces, habían colegas, por ejemplo, que eran antropólogos, que habían obtenido su RNA, pero no eran licenciados en arqueología, y presentaban su PMA, y normal, se les aceptaba, porque, el reglamento decía, pues, registro nacional de arqueólogos, pero ahora dice, bien claro, colegiado y habilitado, entonces, hay que tener cuidado, colegas, que están en la sala, ya no pongan su RNA, firmen ya, con el, con el colegio, con la colegiatura, y cuando presenten su intervención, adjonten su habilitación, para que puedan verificar los que evalúan, si no, de eso le observan también, porque, no sabemos si están habilitados, porque ahí dice, colegiado y habilitado, entonces, ¿cómo sé yo que está colegiado, habilitado, el colega, que presenta su intervención, la única manera es, pues, que presenten su hoja de habilitación, que emite el colegio profesional de arqueólogos del Perú, ¿no?, Colegio Nacional de Arqueólogos del Perú, entonces, aquí igual dice, ¿no?, el director, pues, lo mismo, casi lo mismo del anterior reglamento, ¿no?, el director podrá dirigir de forma simultánea cualquier modalidad de intervención, cuando no se superpongan los cronogramas de fase de trabajo de campo, entonces, si uno quiere presentar, pues, ya lo vamos, varias intervenciones, tendría que ver un cronograma, un cronograma de trabajo de campo, entonces, para que no, para que no sea observado, pues, por superposición de trabajo de campo, entonces, así mismo, en este, en este reglamento también indica, ¿no?, por excepción, el director del PMA que deriva de un PRA puede ejercer la dirección de este último, ¿no?, o sea, digamos, ¿no?, tú estás ejecutando un PMA y aparecen, pues, evidencias arqueológicas y el supervisor te recomienda, tienes que hacer tu proyecto de rescate arqueológico, entonces, puede ser director de ese rescate arqueológico paralelo al PMA, eso es lo que indica el nuevo reglamento, en el anterior no estaba explícito ello, ¿no?, y en este caso sí, está explícito, ¿no?, ahí también nos indica que el director permanece durante la totalidad del trabajo de campo de las intervenciones arqueológicas y no cuenta con arqueólogos residentes, ¿no?, entonces, vamos a ver también eso en los temas que nos tocan. Cambio de director o arqueólogo residente, igual aquí, como en el anterior, indica, pues, que el titular de la intervención arqueológica puede efectuar el cambio de director, ¿no?, ya sea por renuncia y entre otros aspectos debidamente sustentado, justificado, ¿no?, y eso tiene que solicitar, ¿no?, entonces, y ello se autoriza también en cinco días hábiles ese cambio de director, a través de un acto resolutivo, ¿no?, y a través de esa resolución también se cambia, pues, el sistema de gestión del plan de monitoreo arqueológico para el nuevo director, ¿no? Informe de resultados de intervenciones arqueológicas, igual, ya no es informe final, ahora es el informe de resultados, es casi lo mismo, se tiene que presentar, pues, toda la documentación, ¿no?, que tiene que, si se ha cumplido con todos los objetivos, con los planes de mitigación, todo ello, ¿no?, entonces, es casi lo mismo, pero ha cambiado, pues, la denominación, ¿no?, el informe de resultados, ya no es el informe final, ¿no?, entonces, aquí tienes que presentar el resultado del trabajo tanto campo gabinete que has realizado, ¿no?, entonces, ahí ya es más específico, más explícito, ¿no?, igual el tema de las evaluaciones es casi lo mismo como les indicaba, tiene 30 días hábiles para la aprobación, si durante el, durante la evaluación existe observación, esa notifica la administrada, igual se puede reiterar esa observación, igual aquí también indica, ¿no?, que en esa reiteración de observaciones no puede haber, pues, otra, no puede sacar otras observaciones, no puede haber, entonces, es casi repetitivo, casi todas las, todos los informes de resultados, ya sea del PEA, del, del PRA, del, PMR, entre otros, ¿no?, entonces, igual hay que presentar ahora el informe de resultados, igual las fichas de inducción, las charlas de inducción, las fichas de monitoreo, todo, todo, casi, casi lo mismo, no que cambia la denominación antes. El, el tema de la ampliación o renovación de las vigencias de autorización, en el anterior reglamento de intervenciones, indicaba, pues, primero se, se realice la ampliación, luego la renovación, que podías renovar por el mismo tiempo autorizado primigeniamente, ¿no? Si te han autorizado un mes, podías renovar por un mes, y luego pedir ampliación por la mitad del tiempo autorizado, ¿no? Ese es lo que decía el reglamento de intervenciones de los arquitectos anterior, pero ahora es, es, al revés, ¿no? Primero tienes que realizar la ampliación de la vigencia de autorización por el mismo tiempo, y durante la vigencia de la autorización, puedes pedir la renovación por el mismo tiempo también, hasta por el mismo tiempo de los renovamientos, renovado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú has solicitado un mes de intervención arqueológica, puedes solicitar ampliación por otro mes, y durante esa vigencia de autorización, antes que culmine esa vigencia de ampliación, puedes solicitar la renovación por otros 30 días más, hasta, dice, ¿no? y eso nos quiere decir pues que puede ser hasta el mismo tiempo, ¿no? Puede solicitar menos, pero el tema es hasta, ¿no? Ese hasta es un término que nos indica pues que puede ser hasta el mismo tiempo, ¿no? Entonces, y ahora este este tema de ampliación, por ejemplo, ya lo han puesto plazos. Entonces, dice, la ampliación es concedida por el mismo plazo de la autorización previamente otorgada. El plazo máximo para otorgar una ampliación es de 10 días áviles, contados desde el día, desde el primer día ávil, posterior a la presentación de la solicitud y sujeta a las normas de silencio administrativo negativo. O sea, ¿qué quiere decir esto, estimados amigos, colegas? Es que el tema si tú tienes un PMA por 30 días y vas a ver y sabes que no va a culminar en esos 30 días, tendrías que presentar tu ampliación faltando, digamos, 10 días para que te autorice y que empalmes ese cronograma porque a veces presentan el último día áviles. El cronograma en el sistema del PMA se autoriza, digamos, del 1 de febrero al 28 de febrero y el 28 lo están ingresando a su solicitud de ampliación o renovación. Entonces, si me dice 10 días áviles, la administración tiene pues 10 días áviles para que pueda evaluar, para que te emita y esos 10 días áviles son dos semanas, son casi 15 días y esos 15 días tendría que estar paralizado la obra porque tú lo estás presentando el último día hábil de tu autorización. Hasta que salga la resolución de la ampliación o renovación tendría que estar paralizado la obra pero están igual están ejecutando entonces estamos pues estamos haciendo mal los procedimientos por eso tendrían que presentar antes antes que finalice no esperar el último día el 28 ingresarlo a las 5 5, 5 y media de la tarde ¿no? Entonces para decir yo he ingresado dentro porque la norma sí pues te dice bien claro presenta dentro de la del tiempo autorizado durante la vigencia porque ahí en el reglamento nos indica también que fuera del tiempo no se puede autorizar renovaciones o ampliaciones pero hay que tener en cuenta que la administración tiene 10 días hábiles para que te pueda autorizar no es que el 28 de febrero que terminaba tu cronograma presentas y el 1 de marzo ya está tu resolución para que puedas continuar tu plan de monitoreo arqueológico ejecutando por eso hay que tener el tiempo de los cronogramas para no tener problemas en ese tema entonces la ampliación de la vigencia de autorización de las intervenciones puede ser renovada por única vez hasta el mismo plazo de la ampliación previamente otorgada entonces sea lo que lo que les indicaba solicito renovación por 30 días y la ampliación o la disculpen primero solicito la ampliación por el mismo tiempo y puedo renovar también esa ampliación por el mismo tiempo hasta 10 entonces puede ser menos más pero el tope es el el mismo tiempo que te han autorizado primigenialmente entonces la ampliación de la vigencia puede ser renovada por única vez hasta el mismo plazo de la ampliación previamente otorgada entonces es el es el tema igual la renovación también es 10 días hábiles sujetos al silencio administrativo negativo entonces en el anterior reglamento todo todo todos nuestros procedimientos eran pues silencio administrativo positivo todos eran positivos pero las ampliaciones renovaciones no tenían tiempo en el reglamento decía 15 días hábiles anticipados pero tú podías demorar 30 días hábiles por el tema de de que los procedimientos dentro de la administración pública se resuelven pues 30 días hábiles si no están explícitos en una normativa de acuerdo a la ley general del procedimiento administrativo entonces toda solicitud de renovación de la vigencia presentada con posterioridad a su vencimiento es improcedente entonces hay que tener en cuenta que ahora primero tienen que ampliar luego renovar antes era primero renovaban luego ampliar es al revés pero ahora la ampliación por el mismo tiempo renovación también por el mismo tiempo anterior era renovación por el mismo tiempo y ampliación por la mitad hasta la mitad decía entonces ahora si tú tienes una intervención arqueológica por un mes puedes renovar otro mes puedes ampliar ampliar otro mes total tres meses tendrías silencios administrativos en el río por ejemplo en el para la autorización de un plan de monitoreo arqueológico nos indica que para sin infraestructura preexistente no debe exceder 10 días hábiles o sea un PMA que proviene de un CIRA 10 días hábiles con silencio administrativo negativo un PMA con infraestructura preexistente y entre otros que están excepciones a la tramitación del CIRA 20 días hábiles entonces hay que tener en este tema por ejemplo es cuestión de observación o es sustento de observación por ejemplo ingresan un PMA hoy día con infraestructura preexistente y ponen en su cronograma ejecución desde mañana no pues no puede ser por eso dice bien claro tiene ustedes tienen que contar pues si ingresan hoy día un PMA tendrían que contar para que pongan su cronograma los 10 días hábiles y ahí presentar recién poner de esa fecha su cronograma de campo igual en el caso de PMA con infraestructura preexistente 20 días hábiles y poner ese cronograma para que se apruebe porque les comento porque a veces ponen del día de mañana su cronograma digamos 7 días y en otro sitio han presentado otro PMA sucesivo para que no se superponga pero la entidad no va a aprobar pues el PMA el día de mañana no va a salir la resolución el día de mañana entonces hay que tener en cuenta eso entonces a veces tú vas vas a a corroborar el cruce de cronograma en el sistema con ese con ese cronograma del día de mañana ingresando hoy día te va a salir pues que el director está libre pero sale la resolución ya está ocupada en otro PMA no sé cuántos les ha pasado eso entonces y eso es también cuestión de observación por ejemplo no pueden poner su cronograma de campo ingresan hoy día desde mañana los 7 días entonces hay que tener cuidado en ese silencio administrativo negativo igual para la para el tema de la expedición de Siras son 20 días hábiles igual eso sí es con silencio administrativo positivo vamos a ver esas 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 definiciones de qué qué significa silencio administrativo negativo y qué significa pues positivo igual en ampliaciones igual nos dice 10 días hábiles sujeta silencio administrativo negativo renovación igual el proyecto el proyecto de evaluación arqueológica igual 30 días hábiles con silencio administrativo negativo entonces en este reglamento actual del 2022 solamente la certificación Siras está con silencio administrativo positivo el resto de las solicitudes intervenciones están con silencio administrativo negativo entonces qué quiere decir pues el silencio administrativo de acuerdo tiene pues un marco normativo entonces puede ser positivo o negativo entonces es un acto presunto por el cual ante una ausencia de resolución expresa se considera estimada la petición en cuyo caso el silencio positivo o desestimada y en el caso negativo o sea qué quiere decir en caso en el positivo es que es es ficto es automático ese ese procedimiento que ya operó pero en negativo dice que es desestimado entonces el silencio administrativo positivo pues ya pasado digamos los 10 días en el día 11 ya es un acto administrativo verdadero un acto presunto ficto que ya el administrado puede iniciar su ejecución del de la intervención en el día 11 en caso de planes de monitoreo con sin infraestructura preexistente entonces ya es un documento pues ficto que que te avala como 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 administrado que puedas iniciar con tu ejecución pero en el caso del silencio negativo no nace un acto administrativo de manera presunta porque el silencio negativo es una ficción legal que pasa a funcionar como un acto presunto entonces en este caso que que procede en caso negativo porque positivo sabemos que ya tengo mi sira ficto o tengo mi resolución ficta y la entidad tiene que darme si quieren anularlo ese silencio administrativo negativo o positivo perdón ya tendría que hacerlo pues el jefe inmediato superior en este caso si se ha operado el silencio administrativo positivo en una ddc quien lo firma es el director entonces ya el ya tendría que para anular ese ficto tiene que ir pues al inmediato superior del director de la ddc que ha firmado ese ficto pero en este caso en negativo no no pasa cuando se desestima por si el silencio administrativo se permite a quienes estén interesados a interponer un recurso que resulte proceder tiene que ir a través de un recurso porque en el otro presentas tu formulario de silencio administrativo positivo ingresó por mesa de partes ya operó ese silencio administrativo con ese cargo ya tú puedes ejecutar tu intervención entonces es una excepción que el silencio sea negativo se entenderá negativo en determinados supuestos que deben ser interpretados de forma restrictiva en estos supuestos el plazo máximo establecido se cumple sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa tienen un efecto negativo entonces en este caso pues no favorece tendrías que pedir un recurso administrativo no y no solamente presentar pues que acrediten inspecciones oculares y supervisiones de campo igual son aquí si están hay una directiva también de inspecciones pero aquí está indicando también que se tiene que hacer pues dentro de los plazos establecidos o sea las supervisiones tienen que hacerse si me han autorizado para un mes para 30 días dentro de esos 30 días puedo coordinar y la supervisión tiene que ser coordinada es lo que dice la normativa entonces a veces hay administradores que presentan ponen su fecha y dicen tal día voy a excavar pero a veces el arqueólogo está afuera y nunca han coordinado con con el supervisor entonces aquí nos dice que tiene que ser coordinada entonces las inspecciones van a depender también en la normativa nos dice vamos a ver cuando nos toque que por ejemplo si yo tengo una intervención menor a 30 días puede ser una supervisión si es mayor a 30 días puede ser 2 3 dependiendo de cuánto se ponga en la resolución y eso tienen que cumplir también a veces se les pone en las resoluciones 4 5 supervisiones y al final no cumplen entonces tiene que cumplir entonces el acto administrativo autoriza las intervenciones arqueólogas establece el número y frecuencia de instrucciones oculares según la naturaleza y el periodo de intervención o sea en la resolución tiene que estar explícita esto lo que nos indica el reglamento de intervención si en la resolución me ponen tres supervisiones tengo que cumplirlas con eso si no va a ser desaprobado posiblemente el resultado de las intervenciones arqueológicas porque ahí está bien claro ahora anteriormente no decía en el reglamento ahora sí dice explícitamente en el acto administrativo que autoriza las intervenciones arqueológicas se establece el número y frecuencia de instrucciones oculares para las intervenciones arqueológicas con un plazo de ejecución mayor a 30 días calendarios se debe contar con inspecciones oculares coordinadas con el director de la intervención arqueológica para el caso de trabajos de campo menores a 30 días calendario se realiza como mínimo una inspección ocular coordinada antes de la finalización de la intervención asimismo también indica si hay observaciones dentro de digamos te han observado en tu acta la subsanación es en otra inspección ahí nos dice bien claro por cada inspección se debe realizar acta de supervisión y si hubiera si se precisan las observaciones y recomendaciones advertidas de ser el caso deben ser subsanadas y verificadas por el instructor antes de concluir el fácil de trabajo de campo de la intervención habían casos que les observan se observa en campo y nunca los subsan entonces aquí nos indica también que hay que subsan en otra supervisión antes que finalice el cronograma de campo entonces hay que tener cuidado de esos temas entonces como les indicaba al inicio son interpretaciones pues que cada quien pueda realizar pero ahora ya es ya es explícito estos los procedimientos para la supervisión para el caso de PMR la inspección popular puede realizarse mensualmente según el tipo de obra ahí está indicando para los planes de monitoreo arqueológico se puede realizar mensualmente o sea si tú tienes cinco meses de autorización y en tu resolución te han consignado cinco supervisiones tienes que realizarlo porque si te falta alguno posible a que sea desaprobado el informe de resultados porque el acta de inspección es un documento que da la conformidad a la intervención arqueológica entonces hay que tener cuidado en ese tema igual puede puede ser también inspecciones inopinadas igual entonces igual en este reglamento se tiene también algunos aspectos o definiciones que no estaban en el anterior por ejemplo infraestructura preexistente entonces aquí ya nos define pues a qué se le llama infraestructura preexistente en el anterior no no estaba bien explícito tampoco entonces dice es todo tipo de construcción obra de carácter permanente que se encuentra edificado o instalada en el suelo o subsuelo exceptuándose de dicho concepto a canteras depósito ADME campamentos entre otros entonces dice se incluye el área o extensión correspondiente al derecho de vía o servidumbre en este caso por ejemplo esto esto también lo han consignado no estaba en el anterior reglamento pero si está en una resolución viceministerial o ministerial pero aquí se incluye la extensión correspondiente al derecho de vía por ejemplo si tú tienes una carretera y por su franja de servidumbre entonces con ello se da también el tema de la preexistencia de la servidumbre entonces eso y y algunos temas que están también consignados en el reglamento antecedentes catastrales arqueológicos gestión de materiales culturales y eso no estaba por ejemplo ahora sí están antecedentes catastrales sí es un documento mediante el cual el ministerio pues emite una una constancia de antecedentes si existe o no en una determinada área para eso el administrado presenta pues su polígono ¿no? de qué área quiere ese antecedentes catastrales la gestión de materiales culturales sí es un ítem nuevo también que se ha consignado y la clasificación ¿no? bienes culturales destacados bienes culturales en general bienes culturales restringidos ¿no? y viene también el rentiero que está también en eso ¿no? y el otro la verificación y entrega de colecciones y custodia de materiales más que nada esto por ejemplo el tema de custodia eso lo realizan más que nada en proyectos de investigación o programas de investigación o pues rescates arqueológicos pero en caso de PMA SIRAS que es el curso que nos atañe no 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 es muy recurrente que pidan pues un custodia de materiales un arqueólogo ¿no? de un PMA quizás en un PMA digamos de un proyecto de investigación con fines de encuesta en valor en ese proyecto quizás ¿no? pero no no es muy recurrente en estos 10 años que vengo trabajando no hubo ni una solicitud de verificación custodia de un de un plan de monitoreo arqueológico bueno el tema de del certificado de inexistencia de restos arqueológicos que nos toca el día jueves y el plan de monitoreo arqueológico ¿no? entonces eso ya son sesiones siguientes con eso terminaría esta exposición estimados amigos si tuvieran consultas por favor en orden para poder absorberles gracias muchas gracias y si estimados participantes levantar la manito también activar su cámara por favor para ceder la palabra y los que tienen consulta referente al tema si por favor no casos particulares sino referente al tema que ha tocado el docente no sé si tienen alguien alguna consulta puede levantar la manito y le vamos a activar el audio me parece que todos quedaron ahí está Efraín estimado Efraín puede activar su audio buenas noches al ponente buenas noches a todos los asistentes quisiera consultarle ¿cómo es el caso de las tupas? por el momento no está reglamentado no hay pagos con respecto a estas 12 intervenciones arqueológicas sí desde noviembre del 2022 hay una disposición de que no se efectúa cobro ninguno ni para Sira ni PMA y no sé si cuando ingresan por ejemplo al sistema PMA hay en el ítem donde cabía para cargar el voucher dice si ha pagado estimado usuario si usted ha pagado derecho de tupa solicite la devolución no se está pagando como les indicaba el tupa está en reformulación por parte del ministerio puede salir mañana o puede salir de aquí una semana un mes no se sabe eso es ya cuestión del ministerio de cultura de la sede central que tienen que reformular y tiene que ser aprobado pues por el ministerio de economía y finanzas no depende tampoco solamente del ministerio sino del MEF para que se apruebe el tupa y tiene que salir pues con un decreto supremo y no olvidemos el 2014 por ejemplo cuando salió el reglamento de intervenciones arqueológicas el 4 de octubre desde el 4 de octubre igual era gratis por ejemplo todas las intervenciones SIRAS PMA PIA PEA todo y recién salió en 5 de febrero del 2022 por ejemplo 2015 diré entonces hasta ahí eran gratuitos ahorita están gratis todas las solicitudes SIRAS PMA es gratis no se no se paga tupa igual para el caso de informes finales ha sido también eliminado del tupa del decreto supremo 005 2015 ha sido eliminado 8 procedimientos de ese tupa aprobación del informe final de PMA de PIA de PEA todos los informes finales han sido eliminados entonces a la fecha todos están gratuitos muchas gracias ahí tenemos levantado la manito Nadia puede activar su audio por favor adelante estimada Nadia activar su audio hola ¿me escuchan? sí escuchamos ante todo buenas noches colegas bueno tengo acabo de escuchar al colega que indicó que los trámites de pago por informe final están anulados desde noviembre ¿verdad? pero en el caso del Cusco por ejemplo yo presenté un informe final en enero y me hicieron me pidieron que realizara el pago es más me dieron hasta la factura del pago ¿a qué se debe eso? bueno el tema de Cusco sí es distinto unidad ejecutora debe tener su propia normativa reglamentación eso sí no te podría decir colega porque en Lima no emiten facturas por ejemplo nosotros igual hemos estado cobrando hasta enero porque en las disposiciones complementarias de este reglamento indica eso en la cuarta disposición complementaria indica ello de que todo procedimiento debe finalizar con el procedimiento que ha iniciado con la normativa que ha iniciado pero en Lima no no han no han validado no están emitiendo facturas y nos han indicado que y hay una hay una resolución ministerial que ha salido eliminando los tupas entonces no se puede cobrar si ya está eliminado esos procedimientos no hay por qué cobrarlos no sé con qué sustento estarían cobrando eso sí no le podría decir muchas muchas gracias danal puede hacer su consulta adelante sí buenas noches este al ponente y a los participantes la pregunta es este en los planes de monitoreo arqueológico te piden o en la casilla electrónica está para poner el informe de preexistencia se tiene que solicitar esta esta opinión técnica de infraestructura preexistencia o se puede presentar un plan de monitoreo sin este documento bueno el tema en la normativa no nos indica y en el anterior decía que se tenía que hacer de oficio igual cuando se presenta un plan de monitoreo con infraestructura preexistente el arqueólogo evaluador tiene que hacer la inspección durante esos 20 días por eso es lo que han ampliado el tiempo de atención para que permita que el arqueólogo que está evaluando pueda realizar la verificación de infraestructura preexistente digamos si uno presenta un PMA con infraestructura preexistente es obligación del del arqueólogo evaluador que efectúe esa verificación para que pueda emitir una opinión técnica si es favorable o no es favorable ese plan de monitoreo arqueológico porque si no como emitiría la autorización o la delegatoria de ese procedimiento por eso tiene 20 días hábiles para que pueda efectuar esa verificación de infraestructura preexistente dentro del plazo y dentro de la evaluación del plan de monitoreo por eso en el sistema se pide también el tema de los registros fotográficos y el tema imagen satelital del trazo del proyecto si bien es cierto en el reglamento pide también en el sistema directo en el sistema de gestión del PMA pide también el tema del del oficio el informe con lo cual se haya emitido la opinión técnica en algunos casos hay intervenciones para la aprobación del proyecto de inversión pública para que le den viabilidad te piden un CIRA o te piden pues una opinión que emite el Ministerio de Cultura eso es lo que piden las entidades entonces en el mayor la mayoría de los casos ya cuentan pues con esa opinión que puedan dar las entidades entonces pero si no tiene esa obligación del del profesional que está evaluando pero a veces lo observan cuando hay observaciones se consignan para que puedan hacer la la verificación en campo pues no es que a veces el problema es que vas a verificar y ya están ejecutando entonces ese es el problema no te dejan entrar o cuando son por ejemplo minería o empresas que tienen protocolos tienes que tener tienes que tener todos los protocolos para que puedas ingresar a autorizaciones de la de la entidad entonces para eso tienes que coordinar para coordinar cuando tiene observaciones su expediente le consigna para que pueda coordinar con la entidad o el arqueólogo porque en la mayoría de los casos cuando son propiedades privadas no te permiten ingresar si no tienes autorización no tienes EPP no tienes SCTR te piden todos esos protocolos algunas empresas pero en casos de proyectos que no tengan esas limitancias el arqueólogo tiene que hacer la verificación en campo y para eso se ha puesto también este tiempo de 20 días para que el arqueólogo pueda realizar esa verificación dentro del plazo de la evaluación porque si no anteriormente estaba 10 días y por eso se pone con CIRA 10 y con infraestructura 20 eso sería muchas gracias estimado Ronald le damos pase a Piero estimado Piero adelante voy a activar su audio si buenas noches gracias al poniente por la exposición yo tenía una consulta en este nuevo reglamento se presentó un PMA que había sido producto de un CIRA que tenía colindancia con varios sitios arqueológicos pero no nos habíamos percatado que hay un artículo creo que es el 1.7 donde dice que todo proyecto de evaluación o proyecto de monitoreo que colinde o tenga directa vinculación con algún sitio arqueológico tiene que tener la opinión previa de la DGPA ahora mi pregunta es que bueno eso 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 deriva en una observación y antes de presentar el PMA habría que presentar exactamente el mismo proyecto de PMA con los planos con las cartas con absolutamente todo para que la DGPA en este caso emita opinión favorable pero no es un poco redundante porque ha sido digamos producto de un CIRA y no sería más fácil internamente que el área de certificaciones solicite la aprobación no sé es un poco que lo veo como redundante porque ya ha sido producto de un CIRA y se está haciendo un monitoreo y se está pidiendo una opinión previa eso es lo que no entiendo por qué se está pidiendo una opinión previa gracias bueno el tema de la opinión técnica para intervenciones arqueológicas con sitios colindantes como usted indica debería ser debería ser que la DDC lo solicite porque ahí dice bien claro en algunos ítems que lo vamos a ver en el tema del PMA pero ya adelantándonos indica si durante la evaluación requiere alguna opinión de otra área tiene que remitir ese expediente el arqueólogo evaluador pero el tema es que la DGPA solicita el expediente técnico del proyecto para que pueda emitir esa opinión ese es el tema por eso por eso es que no puede no podemos emitir porque ese expediente no lo presenta pues en el PMA entonces el DGPA lo que solicita para emitir opinión es el expediente técnico del proyecto y sus planos y no el expediente del PMA por eso es lo que solicitan que se primero que se solicite esa opinión técnica de la DGPA sí es redundante pero es concordante con la normativa de que la DGPA solicita el expediente técnico del proyecto sus planos para que puedan verificar qué tipo de actividades van a realizar porque está en el expediente porque en el PMA no está específico porque solamente te piden el tema de descripción del proyecto y el tema de plano de obras programadas pero ese plano de obras programadas es genérico no es a detalle como está en el expediente técnico porque en el expediente técnico está pues con cortes todo entonces por eso primero se solicita que para efectuar un PMA que tenga colindancia o que se superponga a sitios arqueológicos tiene que tener una opinión favorable de la TGTA y de la dirección de gestión de monumentos entonces eso por eso es estimado amigo colega muchas gracias y continuamos con dos preguntas más está bien estimado Ronald si si no hay problema estimada Edith adelante voy a activar su audio buenas noches con todos muchas gracias Ronald bueno pues nos dio un alcance muy importante este bueno yo tengo dos varias preguntas en realidad uno sobre el caso de PEA me escucha si 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 sobre el caso de PEA por ejemplo mayores a 30 hectáreas y mayores a 20 kilómetros y ya se tendría que es bueno del tema de SIDA ya se tendría que pasar por PEA no entonces mi consulta es se puede por ejemplo segmentar esas áreas y presentar doble solicitud de SIDA para no tener que pasar por el PEA haya estos casos y la siguiente pregunta es por ejemplo por suspensión de plazos por ejemplo una obra se paraliza por algún motivo entonces se solicita la suspensión de plazos como queda la firma del arqueólogo y el tema de cronogramas ahora otro sería por ejemplo este en caso de paralización de obra que no se sabe una más o menos cuándo es que va empezar o iniciar las actividades otra vez se puede presentar como un informe preliminar o sea un informe final hasta donde se ha tenido el avance de los trabajos eso sería mi consulta por favor muchas gracias bueno la primera consulta no se puede segmentar la norma es clara porque si segmentamos ya no tendría sentido que se haga el proyecto de evaluación arqueológica porque de qué serviría el marco normativo entonces no se puede segmentar supone que es un proyecto es uno solo no permite esa segmentación no está entonces por eso ahí en la normativa dice bien claro y ahora también la normativa indica por ejemplo cuando los proyectos se superponen a dos regiones por ejemplo anteriormente tendrías que solicitar en las dos regiones si una si un proyecto unía Ayacucho Huancabelica tenías que solicitar para el estribo del puente en Ayacucho y el otro estribo del puente en Huancabelica pero ahora no ahora puede solicitar la región que mayor extensión tenga y también indica si si la extensión es igual el administrado puede escoger en qué región puede solicitar entonces eso también está explícito entonces no tendría sentido esta normativa si segmentamos porque anterior al reglamento de intervenciones del 2014 recordarán ustedes se presentaba cada 5 kilómetros 5 hectáreas si era mayor ibas a Lima y presentabas en Lima pero si querías segmentar en las regiones presentabas pues 5 5 5 si tenías 50 kilómetros presentabas 10 iras eso era antes del reglamento entonces con el anterior reglamento se ha puesto coto a ello poniendo pues límite a área entonces pero el tema es que esto esto lo sacan por problemas de que hay empresas mineras que solicitan pues 1200 hectáreas 1300 hectáreas 1500 hectáreas para un CIRA y pagaban pues su tupa que era de 200 a más imagínate supervisar para un arqueólogo 1400 hectáreas y ahí se te pasa pues un sitio arqueológico no vas a recorrer pues en cuatro días máximo que te dan comisión de servicios no terminas los 1400 hectáreas que tienes entonces por eso es el tema del PEA que los colegas puedan evaluar el PEA entonces no se puede segmentar si no volveríamos a ese tema de antes del 2014 que se segmentaba cada cinco 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 entonces no está permitido la otra consulta de la suspensión la suspensión tiene que ser explícita tiene que ser con fechas entonces en la obra cuando suspenden ponen de tal fecha a tal fecha y eso también pueden prorrogar entonces como les indicaba el tema de las suspensiones está pues sujeto al cronograma y en el sistema PEA todavía no está habilitado ese ítem de suspensión entonces eso tienen que reglamentar porque ahí en la normativa dice bien claro está dando 90 días a más al Ministerio de Cultura para que pueda reglamentar internamente algunos aspectos y seguramente va a haber pues casuísticas que van a llegar a que cómo hago cuando me solicitan suspensión yo tengo una suspensión de 45 días he autorizado pero no puedo suspender el tema del en el sistema PMA eso eso me genera complicación eso se va a solicitar pues que en el sistema PMA consignen un ítem de suspensión de de cronograma entonces si tú tienes un cronograma de campo de tres meses y lo suspendes en ese lapso de 45 días que suspendes puedes trabajar en otra intervención hasta que empieces hasta que retornes al levantamiento de la suspensión entonces eso se tiene que implementar en el sistema porque si no se implementa es complicado cómo yo suspendo en ese tema entonces eso tiene que ver también el sistema y seguramente se va a trabajar pues con con objetivos del ministerio para que puedan ver ese tema son casuísticas que salen en esos temas de suspensión cómo se cómo se hace como usted pregunta la respuesta sería que no ahorita a la fecha no hay un tema de suspensión en el sistema pero si le autorizas esa suspensión entonces cuando cuando presente su plan de monitoreo nuevo en ese tiempo tendrá que apuntar ese informe de suspensión para solicitar pues tecnologías del ministerio para que pueda ver el cronograma para que no se le perjudique también a los colegas que hacen intervenciones arqueológicas y el otro tema que mencionas si se puede finalizar un procedimiento hasta donde que se ha avanzado la intervención arqueológica y presentar el informe ahí dice informe preliminar informe de resultado si se puede pero eso tiene que hacer pues en un acta de supervisión entonces el acta tiene que poner finalice hasta digamos hasta el 50% y en el acta tiene que poner también para que salga en la resolución que una vez que reinicie esas faltantes tiene que tener el nuevo plan de monitoreo arqueológico pero eso tiene que hacerlo en una supervisión en un acta se tiene que consignar la finalización del procedimiento por paralización y entre otros aspectos entonces a veces no querían hacer ese corte por el tema del pago del Tupa pues en el anterior porque se pagaba el Tupa y no querían los administrados pero ya eso es criterio de cada uno pero sí proceso eso sería muchas gracias también ahí está levantado la manito Isa por favor adelante con su pregunta para activar su audio ¿qué tal? buenas noches ¿me escuchan? sí, sí ¿qué tal? bueno ante todo buenas noches y muchas gracias por su exponencia licenciado Zulga bueno mi inconveniente más que pregunta es que en la mayoría de las DDC regionales hay este asunto sobre los plazos que se toman para hacer las solicitudes cuando uno ingresa una solicitud ya sea de un CIRA de un PMA un PEMAR y están según el cronograma especificados en 10 20 o 30 días dependiendo cuál es la solicitud una vez cumplido este plazo no tenemos respuesta o cuando se hace el seguimiento de los expedientes nos dicen que no todavía no está saliendo no va a salir dentro de esos 10 días sino posterior a esta fecha cómo se puede o cuál es la salvedad si es que digamos ahora existe pues no en el nuevo reglamento lo que es a favor o en contra pues no los silencios administrativos cómo se está manejando o bueno el pandemia se estaba manejando con 5 días extra más dependiendo de cada BBC que lo tomaba o no lo tomaba o en la actualidad cómo es que nosotros como los solicitantes bueno los titulares pueden apelar a una a una fecha casi concreta en la cual nos puedan dar la aprobación de la solicitud bueno ese ese es un tema administrativo ya depende de cada entidad o cada cada DDC cómo cómo maneja pero la normativa es clara 10 días hábiles para que pueda salir la normativa para que te pueda emitir si es favorable o no y de acuerdo a la ley general de procedimiento administrativo tienen 5 días para notificar por ejemplo entonces o sea eso son cuestiones ya administrativas y cada cada entidad ya vela pues por eso por cumple si cumple o si cae en silencio o si lo emite en más en más tiempo ya eso uno ya no puede determinar la norma está clara tendrían que ver ya las acciones pertinentes como indica pues no la normativa el tema el tema es a veces presentan los silencios pero no no sirve pues a veces para otras entidades ese silencio administrativo quieren la resolución o quieren la certificación entonces eso ya ya no depende pues de un tercero sino ya de cada entidad en cuanto tiempo emite ahí sí ya no podría decirle cómo hacer porque la normativa es clara para todos a nivel nacional es uno solo 10 días hábiles para PMA sin infraestructura con infraestructura 20 igual los SIRAS también 20 días hábiles máximo eso sería muchas gracias terminamos con una pregunta estaba esperando para hacer su consulta Michelle voy a activar su audio por favor qué tal arqueólogo buenas noches arqueólogos qué tal buenas noches bueno yo soy de la carrera de ingeniería ambiental me conecté a este curso para poder informarme con respecto a los temas arqueológicos ya que he venido trabajando con un arqueólogo en obras donde yo también trabajo y mi consulta es la siguiente es una pregunta puntual en el tema que usted mencionaba sobre en el nuevo reglamento que se había modificado en el tema de las ampliación me hablaba sobre el tema de ampliación y renovación tengo entendido que cuando se pide la resolución para el PMA no sale por un tiempo determinado que se proyecta las actividades de excavación en esa obra en el caso en el caso de que yo haya pasado ese tiempo que se ha pedido la resolución y no haya yo renovado la ampliación o no lo haya renovado hay alguna sanción multa o no sé que me puedan aplicar o como usted mencionó que simplemente paralizan la obra o algo así mencionó bueno el tema cuando o sea la autorización se da para un determinado tiempo que puede ser un mes dos meses tres meses eso dependiendo del cronograma como les indicaba hay casos que se han autorizado hasta cinco años un plan de monitoreo arqueológico entonces dentro del si uno no culmina dentro del del cronograma o del tiempo autorizado tiene que solicitar la ampliación o renovación y si no ha solicitado y se le ha pasado tendría que solicitar otra nueva intervención otra nueva solicitud como trámite nuevo porque no le van a dar pues la conformidad al proyecto si no si no ha cumplido con todos los objetivos y no tiene la acta de supervisión final entonces lo que le lo que le compete es que si se le ha vencido el cronograma y no ha solicitado a tiempo la ampliación o la renovación tiene que solicitar como trámite nuevo para como para que complemente para que finalice ¿no? el tema del plan de monitoreo y la ejecución entonces ahora en el nuevo reglamento ya indica por ejemplo la paralización de obras ¿no? por parte del ministerio para que pueda dar las medidas respectivas de mitigación todo eso y si hubiera afectación en eso ya pues las sanciones correspondientes que tiene que tomar pues la entidad ¿no? por no cumplir tanto la entidad ejecutante y el arqueólogo ¿no? porque los arqueólogos no se pueden olvidar pues que se les venza el cronograma de campo ¿no? entonces tienen que ver el tema de 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 solicitar ampliación dentro de los plazos ¿no? porque si solicitan fuera de los plazos es improcedente la autorización de la ampliación entonces en este caso podría solicitar nuevo plan de monitoreo arqueológico ¿no?